y compa no ahorita la van a parar compa no se me desespere va a ver bueno mira aquí nos encontramos ahorita en la hortensias y 17 y 18 donde el parecer se está quemando no el parecer se está quemando una casa donde está agarrando acá está otra por este lado donde va a agarrar para otra casa si de aquel lado está el almacén y la casa pegados viene la 14 ahorita que se ponga de aquel lado ahorita que venga la 14 se ponga ahí y ya está ahí está la casita esa y luego la ahí está agarrando la telita ahí se está quemando la quita gracias a dios que no había gente adentro y pues ahí están los bomberos bomberos municipales echándole ganas apagándole no mate no 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 es una fuerte movilización porque parece que está atracado acá acá no 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 ¡Suscríbete! 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 Es bastante fuerte el incendio ¿Eh? Es donde bomberos Municipales Y bomberos Rurales los corrales ahí van para adentro los bomberos hoy en día los socorristas también felicitamos a todos los socorristas y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Todo bien compañero? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí la unidad de rescate sonora en apoyo con sus tanques de oxígeno por si en grado o caso se llega a necesitar aquí ahí comparto mi raza y este... ¡Vamos! Aquí está la poderosa ya salió a relucir la caraván ¡No es antiguo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Elementos de seguridad pública municipal también en apoyo ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! Sound of the headquarters un so para toda esa gente bonita que nos están modulando que nos están mirando aquí en vivo estamos transmitiendo estamos transmitiendo en vivo ahorita pues ya gracias a Dios ya se controló ya lo de las personas de aquí pues ya se controlaron un poquito parece que se les checó la presión ahí a una persona nada más pero todo bien gracias a Dios el compa peco pues ni se diga el viejo míralo ahí anda chicoteado aquí estamos saludando a todos y cada uno de ustedes le estamos dando like a su publicación a mi compa Dani Cervantes, Gerardo Martínez, Pedro José Sirión también que nos está viendo el jovenazo y Noemí Ríos Mildalia Castro también un saludo para Mildalia Castro Insunza y De González también vamos a Fátima para Vicky Cárdenas para Chaca Alvarado también para Alexis Chaboya que nos está mirando la Chaparrita, Elizabeth Pérez, Yared Rubalcaba se rompió se rompió ya no sirve no sirve no sirve otra no no la hilera me cursa esta manguera tronó hay que hacer otra ¿y no sirve ?